Hoy te voy a platicar de una lección maravillosa, una lección de perseverancia. ¿Te has puesto a observar la actitud de los pájaros ante las adversidades? Están días y días haciendo su nido, recogiendo materiales y a veces traídos desde largas distancias. Cuando ya están terminando y están prontos para poner los huevos, las inclemencias del tiempo y la obra del ser humano lo destruyen, lo tiran por el suelo. Lo que tanto esfuerzo les costó lograrlo. ¿Qué hace el pájaro? ¿Se paraliza? ¿Abandona la tarea? De ninguna manera. Vuelve a recomenzar. Una y otra vez. Hasta que el nido aparece en los primeros huevos. A veces, o muchas veces, antes de que nazcan los pichones, algún animal, un niño, una tormenta, vuelven a destruir el nido. Pero esta vez, con su precioso contenido. Duele. Duele. Duele recomenzar desde cero. Pero aún, así el pájaro jamás enmudece, ni retrocede. Sigue cantando. Sigue construyendo. Construyendo. Construyendo y cantando. ¿Has sentido que tu vida, tu trabajo, tu familia, tus amigos, no son lo que soñaste? ¿Has querido decir, basta? No vale la pena el esfuerzo. Esto que está pasando es demasiado para mí. ¿Estás cansado de recomenzar? ¿Del desgaste de la lucha diaria, de la confianza traicionada, de las metas no alcanzadas cuando estabas a punto de lograrlo? Déjame decirte algo. Por más que te golpee la vida, no te entregues nunca. Di una oración. Pon tu esperanza al frente y arremete. No te preocupes si en la batalla sufres alguna herida. Es de esperar de que algo así suceda. Junta los pedazos de tu esperanza. Y ármala de nuevo. Vuelve a arremeter. No importa lo que pase. No desmayes. Siga adelante. La vida es un desafío constante. Pero ¿sabes algo? Vale la pena aceptarlo. Y sobre todo. Nunca, amiga, amigo. Dejes de cantar. No do it ocurrir No do it. No. No. No do it.